Sábado 17 de octubre Sábado 17 de octubre Mirar tenemos uno, tu sonrisa me enamora y tu boca me provoca Topacabanas Sporbar presenta Gran Bailazo Norteño Con todos sus éxitos, Grupo Vicio El este adiós, nos ha abrazado el dolor Nos invadió en el invierno Grupo Vicio Y es hecho más la guerra que el amor Que no hay venta a la dictadura Y en el mismo escenario La Alianza Norteña Quiero armarte y enterrar este dolor Alianza Norteña Dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amamos esta Alianza Norteña Trabajos como el perro y el gato Peleando a cada rato sin ninguna razón Además DJ Rodi Sábado 17 de octubre El Copacabanas Sporbar Para más informes el jueves 12 574-44-54 Evento patrocinado por Telemundo 35 Local Xfinity Xfinity